Música Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con el tercer método de integración, el cual se aplica cuando existe un trinomio cuadrado en el integrando. En esta oportunidad vamos a visualizar el segundo caso. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Obsérvese esta estructura del caso 2. En el primer caso, en el numerador había una constante. Ahora en el segundo caso observamos un binomio de grado 1. Y en el denominador un trinomio cuadrado. Veamos cómo se procede para resolver este tipo de situaciones. El primer paso es completar cuadrados. Se toma la estructura x cuadrado más 4x. Acá la visualizamos. Y procedemos de la siguiente manera. Como la variable es x, se coloca x. Como acá está un más, se coloca más. Este número siempre se va a dividir entre 2, el coeficiente de x. Acá está 4 entre 2. Luego se eleva toda esta expresión al cuadrado. Y siempre se va a restar el resultado de este cociente o división al cuadrado. En este caso 4 entre 2 es 2. Por ello acá se visualiza 2, este 2 destacado en azul, elevado al cuadrado. De tal manera que queda 4 entre 2 que es 2, x más 2 al cuadrado menos 4, ya que 2 al cuadrado es 4. Y así ya hemos completado cuadrados. Observa que rápido y fácil es completar cuadrados. Luego vamos a considerar el trinomio completo, es decir, con el término independiente. Acá se observa x cuadrado más 4x menos 5. Ya sabemos que x cuadrado más 4x, al completar cuadrado, obtuvimos esta expresión. Simplemente ahora le vamos a restar 5. Acá lo visualizamos. x más 2 al cuadrado menos 4 menos 5 menos 9. De tal manera que este será el denominador de nuestra integral. El siguiente paso será efectuar un cambio de variable. Pero ¿qué cambio de variable vamos a aplicar? Observa, acá tenemos la integral original. Se ha sustituido todo el denominador por la completación de cuadrados. Acá se visualiza claramente. Y siempre el cambio de variable que vas a aplicar es tomar todo lo que está elevado al cuadrado, es decir, x más 2, y lo vas a llamar u. Al derivarlo, sería la derivada de u es igual a la derivada de x, ya que la derivada de x es 1. Y luego procedes a despejar de esta igualdad x. x sería igual a u menos 2, ya que el 2 que está positivo pasaría a negativo. Acá está el despeje. ¿Por qué despejamos x? Porque deberemos sustituirlo acá en el numerador. Esta es la variante en el caso 2. En el caso 1 no era necesario despejar x, ya que en el numerador había una constante. Muy bien, continuemos. Al sustituir nuestro cambio de variable obtenemos lo siguiente. x, que es u menos 2, gracias al despeje, más 1, acá lo visualizamos, más 1, y x más 2 es lo que hemos llamado u, acá lo visualizamos, u elevado al cuadrado menos 9. Evidentemente podemos restar menos 2 más 1, acá en el numerador, y menos 2 más 1 es menos 1. Por ello se obtiene esta expresión, la integral de u menos 1 sobre u cuadrado menos 9. Vamos pues a terminar de resolver esta integral. Para resolver esta integral siempre vas a separar con este signo que se encuentra acá, en este caso es menos, pudo haber sido más. En este caso, con este signo menos, que es este que está acá, se divide la integral en 2, u sobre u cuadrado menos 9, menos 1 sobre u cuadrado menos 9, pero 1 por du es du. Acá se visualiza. ¿Cómo vamos a resolver cada una de estas integrales? Siempre la primera integral se va a resolver a través de un sencillo cambio de variable. Vas a llamar a z u cuadrado menos 9. El diferencial de z es la derivada de u cuadrado, que es 2u diferencial de u. Podemos visualizar en la primera integral que u de u, lo podemos despejar de acá. Este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo, quedaría de z medios. Acá está de z medios. Por eso es que nace este 1 medio como factor, sobre z, ya que todo el denominador u cuadrado menos 9 lo hemos llamado z. Pero esta integral es bastante sencilla. Es simplemente un medio del logaritmo de z, ya que la integral de z sobre z es el logaritmo de z. Solamente faltaría devolver el cambio. ¿Quién es z? Z es u cuadrado menos 9. Por ello el resultado de esta primera integral es un medio del logaritmo de u cuadrado menos 9. Siempre esta primera integral tendrá como resultado esta estructura logarítmica. La segunda integral, la destacada en rojo, siempre se va a resolver a través de la tabla de integrales. Observa. En la tabla de integrales podemos visualizar esta fórmula. Mira la semejanza que hay entre esta integral de la tabla y esta integral. Una variable, u cuadrado, una variable, menos una constante, que en este caso es 9, y acá la constante es a cuadrado. Por lo tanto igualamos a cuadrado a 9. Acá está. Al despejar a, este cuadrado, se transforma en la raíz cuadrada de 9, pero la raíz de 9 es 3, por lo tanto a es igual a 3. Al sustituir en la fórmula de la tabla se obtiene lo siguiente. 1 sobre 2 por a, es decir, 1 sobre 2 por 3, por el logaritmo de u menos 3 sobre u más 3. Por supuesto 2 por 3 es 6, un sexto del logaritmo de u menos 3 sobre u más 3. Solo faltaría entonces sustituir acá las dos integrales obtenidas, la primera y la segunda. Vamos a ello. Acá las visualizamos. El resultado de la primera integral menos el resultado de la segunda integral. Para obtener el resultado definitivo de nuestra integral original, devolvemos el cambio de variable realizado. Recuerda que u fue llamado x más 2. Por lo tanto en cada u de esta estructura sustituimos x más 2. Acá lo visualizamos. 1 medio del logaritmo de x más 2 al cuadrado menos 9, menos un sexto del logaritmo de x más 2 menos 3 sobre x más 2 más 3. Por supuesto se puede operar 2 menos 3 es menos 1, 2 más 3 es 5 y quedaría x menos 1 sobre x más 5. Bastante sencillo. Acá también si lo deseas puedes operar, ya que este es un producto notable. Pero el resultado también lo puedes dejar de esta forma. En conclusión, el resultado de nuestra integral es esta función que se visualiza acá. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero o amigo que le pueda servir esta información, por favor compártela. Gracias.